Música 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 Andale pues vamos a continuar con dos temas bonitos para toda la gente bailadora de Chihuahua Chihuahua, bienvenidos Para la gente que se da cita por aquí en la plaza de armas En el mero centro de la ciudad, bienvenidos Para toda la gente que nos está viendo a través de Youtube, Musical Milagro Especial Estapa de Chihuahua, oficial Música Saluditos, gracias por acompañarnos Y avanzamos en esto que se llama La Cobra Correa La Cobra es un poco nerviosa Y yo la tengo que calmar La Cobra es un poco nerviosa Y yo la tengo que calmar La Cobra es un poco nerviosa Y yo la tengo que calmar La Cobra es un poco nerviosa Y yo la tengo que calmar Vamos a ver el salón especial Para la gente querida en Guasave, Sinaloa Bienvenido, gracias para estar aquí ¡Woo! Nuestro Guasave, compadre Nos vamos con la jora Y para Catalina En calle, saludos Bailele La Cobra es un poco nerviosa Y yo la tengo que calmar La Cobra es un poco nerviosa 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 Y yo la tengo que calmar La Cobra es un poco nerviosa La Cobra es un poco nerviosa Y yo la tengo que calmar Música 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 Sonríe Catalina Y lo que no sabe Catalina Música Con más cumbias para todos ustedes Anímense, anímense a bailar hombre A relajar el cuarto un ratito Compadre, ándale pues Claro que sí Enviamos arriba de cumbia Vamos a recordar a los amigos Que ojalá estén pasando bien por ahí Oscar Hermosillo Que tiene mucho que no se reporta por aquí Nuestro amigo Oscar Hermosillo Como no lo llevamos en la mente siempre y en el corazón Gran amigo por aquí También Manuel Sánchez Por ahí si nos ve Yo creo que nos ve por ahí Nos dijo la otra vez que nos veía No más que no ha comentado allá Manuel Sánchez Así es que le mandamos el saludo bien cordial También ahí A nuestro amigo Manuel Sánchez Amarito Estado Por ahí a ver los amigos Que no se han acercado por aquí Pero por ahí nos ven Yo estoy seguro Les mandamos un saludo cordial Para Manuel Martínez Por ahí Nuestro amigo Gloria Fernández Mario Los Ángeles Martínez Pela Donato Coco Núñez Oscar E Bienvenidos Por aquí están pidiendo una canción Que no se nos voy a olvidar Ahorita la cansamos para M.I.M. Reyes Cómo no Vámonos con esto Que de venir Dice así Vámonos Súbale Lupita El chinito Vámonos con esto Vámonos con esto Que no te guste Vámonos con esto Vámonos con esto ¡Muchinito! ¡Ya no coman cantados con el palillo que se pone a malir! ¡Muchinito! ¡Anda a ver, toquen de la muerte y cuca la maraca! ¡Muchinito! ¡Anda a ver, toquen de la muerte y cuca la maraca! ¡Muchinito! ¡Ya no coman cantados con el palillo que se pone a malir! ¡Muchinito! ¡Ya no coman cantados con el palillo que se pone a malir! ¡Muchinito! ¡El puerto! ¡Es un chinito! ¡El puerto! ¡Es un chinito! ¡Por ahí está hecho el bailador! ¡A ver, bolito! ¡Vol, bolito! ¡A ver, bolito! ¡A ver, bolito! ¡Vol, bol ¡Vol, bol! ¡Os fuentes, vos fuentes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!